Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a Portalfemenino.com. Mi nombre es Jai y en esta oportunidad te enseñaré cuáles son los mejores desayunos saludables para que puedas bajar de peso rápidamente. Así que no esperes más, acompáñame y disfruta de este video. Pero antes de empezar, recuerda que puedes encontrar información mucho más detallada sobre este tema ingresando al enlace que se encuentra en la descripción del video. Además, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, vamos a comenzar. El desayuno es la comida más importante del día, ya que esta te puede aportar hasta el 25% de las calorías que necesitas para tener mucha energía y también para que puedas absorber todos los nutrientes necesarios para tu salud. Y si lo que tú quieres es bajar de peso y eliminar unos cuantos kilitos que tengas de más, entonces debes enfocarte en preparar desayunos bastante ligeros y en tener una alimentación completamente saludable. Pero también será necesario que puedas buscar otras alternativas para que puedas cumplir con tu objetivo rápida y efectivamente, tal como una buena rutina de ejercicio. Sin embargo, en esta oportunidad te daré cuáles son los mejores alimentos que puedes incluir para preparar ricos desayunos y así bajar de peso como deseas. Principalmente entre ellos se encuentra el huevo, ya que este ingrediente tiene una excelente cantidad de proteínas y de grasas saludables. Además que se destaca por el hecho que puedes preparar diferentes platillos con él, tales como una rica tortilla con vegetales saludables. Por otra parte, también debes hacerte amiga total de todas las ensaladas, que puedan incluir brócoli, coliflor y muchas hojas verdes, tal como el caso de la espinaca. Ya que si bien es cierto que estas tienen una baja cantidad de calorías, sí tienen la capacidad de poder aportarte toda esa energía que necesitas y ese efecto saciante para que no tengas antojo de querer comer durante todo el día. Además, entre los mejores pescados te recomiendo el salmón porque este tiene una rica fuente de omega 3 y se destaca por el hecho que te puede tonificar y fortalecer todos tus músculos y huesos para que tengas esa figura que tanto sueñas. Por otra parte, también será necesario que puedas incluir pollo y carne de cerdo, pero sí es importante que puedas buscar aquellas porciones que no tengan nada de grasa. Sin embargo, no debes excluir completamente este tipo de alimento porque te pueden nutrir y llenar de mucha energía todo tu cuerpo. Además, no te olvides de las frutas, de los lácteos, porque esto te aporta mucho calcio, vitaminas y minerales. Y por supuesto, tampoco te olvides de la fibra, tales como cereales, galletas y el pan integral. Ahora, si no tienes ideas de qué preparar, pues te daré los mejores desayunos que son muy rápidos y fáciles de hacer, pero que te brindarán muchos beneficios para que puedas bajar de peso. El principal o el primero de ellos es un rico tazón lleno de yogur griego, avena y frutas de tu preferencia. Pues en este caso puedes ponerte bastante creativa e incluir ya sea piña, banana o fresa. Ya esto será a tu elección, pero te aseguro que te dejará bastante satisfecha. Además, puedes preparar un rico emparedado con pan integral, queso untable y espinacas. Pues esto te va a aportar muchas vitaminas, mucha energía y te va a encantar, además de mucha fibra. Y finalmente, puedes combinar pavo con queso crema y manzana. Pues esta es una combinación de sabores que funciona como una bomba en tu estómago, pero que te va a encantar. Además, que te va a aportar muchas vitaminas, minerales y todo lo que tú requieres para bajar de peso rápidamente. Y esto es todo, chicas. Si les ha gustado este video, tienen alguna duda o sugerencia, háganmelo saber en la caja de comentarios. No se olviden de regalarnos un like, suscribirse y de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.